Además de llevar la educación y reducir la brecha tecnológica en los municipios alejados de la zona metropolitana de Guadalajara, el programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, CASA, de la UDG Virtual, fortalece el desarrollo social de las comunidades. Personas de todas las edades que no cuentan con computadora en su hogar, tienen la oportunidad de estudiar en poblaciones donde no existe algún centro universitario por distintas causas. Sociales, familiares, personales no han tenido el acceso a la educación y CASA Universitaria, siendo un proyecto del sistema de universidad virtual, se concibe como un medio. Un caso de éxito es la CASA Universitaria de Tizapán, El Alto, que cuenta con alrededor de 800 usuarios por mes. Entre estudiantes y participantes de diferentes cursos y talleres infantiles, se ha convertido en un punto de cohesión social. Cuentan con talleres de cómputo, inglés, lectura para niños, además de un huerto de cultivo orgánico para autoconsumo de los habitantes y el programa Violines de Casa, donde los niños se han enamorado de la música. Yo he aprendido muchas cosas, como de las canciones que he aprendido desde la Guadalupana, Cascabeles, Macenillo, Estrellita, Recuérdame Coco. Porque sé que puedo tocar instrumentos, no nada más el violín, también sé tocar diferentes instrumentos. Antes tocaba el piano, el saxofón y toco flauto también. Estos alumnos son formados por Chris Martin, profesor jubilado de Londres, quien se enamoró del proyecto. Tantas tradiciones todavía vivas, como la huesteca, como los mariachis, es que no hay apoyo para esta música. Y lo que dicen muchos, es porque a los niños ya no les interesa esas cosas, les gusta hip hop o reggaetón. Sí, pero si les ofrecen algo que vale la pena, no los van a tomarlo así de inmediatamente, como peces en el agua. Actualmente, UDG Virtual cuenta con 44 sedes de casa universitaria y se analizan nuevas aperturas, entre ellas una en la zona Huiraritari. Con imágenes de Sandra Ceballos, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara.